Gracias, un gusto saludarles. El jefe de bancada del Partido Liberal me acompaña, don Mario Segura Aroca. De igual forma es el presidente de la Comisión del Consejo Nacional Electoral quien está trabajando en esta ley. ¿Cuántos artículos hay hasta el momento y se podrán aprobar los primeros en esta legislatura que está por finalizar? Un gusto saludarle. Sí, muy buenos días. La Comisión Técnica tiene ya prácticamente socializado 160, de los cuales ayer logramos aprobar 120. Hoy vamos a continuar reunión durante el resto del día. Pensamos llegar a los 150 artículos de los 378 que contempla la ley. ¿En cuánto tiempo se podría concluir con los cerca de los 400 artículos, don Mario? Pues ayer dialogábamos y agendábamos y aproximadamente para finales de febrero ya tendríamos lista la ley. Recuerde también que hemos dado un proceso de socialización de la misma, invitando a los diferentes sectores de la sociedad. La próxima semana vamos a empezar a invitar a los partidos políticos para que también ellos en el seno de la Comisión escuchar sus opiniones sobre los diferentes artículos y la nueva ley. ¿Qué pasa con lo que exige la sociedad de reformas profundas? Hablamos de una segunda vuelta, de un voto electrónico. ¿Qué pasa con el tema de la reelección en este tema de reformas electorales? Bueno, el voto electrónico ya está aprobado y creo que va a ir contemplado en la nueva ley. En cuanto a la segunda vuelta, no está en ningún proyecto de los que la Comisión está dictaminando. A nosotros nos toca dictaminar tres proyectos. El proyecto Oliva, el proyecto de los expresidentes del tribunal y un material importante que nos dejó la Organización de Estados Americanos. En ninguno de ellos se contempla la segunda vuelta. No significa que esto, que no va a ser tomado en cuenta, va a ser discutido a nivel de partidos políticos. Hemos escuchado también a los sectores de la sociedad exigiendo una segunda vuelta. Así es que esté en el debate el tema de la segunda vuelta. ¿Nos confirma entonces a través de Hable Como Habla que sí se ha aprobado ya lo que es el voto electrónico? Está aprobado en leyes anteriores. Aquí todavía no hemos llegado a ese capítulo. Es precisamente en las maneras como ejercer el sufragio. Creo que lo miraremos quizás el día de hoy, pero sí nos han comunicado y hemos leído que en las leyes anteriores ya estaba aprobado el voto electrónico, que no se ha hecho efectivo. Ese es otro problema. ¿Se podría ratificar entonces de llegar ya a este capítulo? Es parte del debate y si la mayoría considera que debe de implementarse en esta nueva ley, pues ahí lo vamos a plasmar. Al final es el pleno quien toma la decisión. Estaremos pendientes, don Mario Segura Aroca, quien preside esta Comisión de Reformas Electorales del Consejo Nacional Electoral y su nueva ley y reglamento. Junto a Luis Zelaya voy con ustedes. Gracias.